Tengo 80 años y tengo la visión clara. Las gafas ya no son necesarias. Nuestro primer ingrediente es el pepino. Solo necesitaremos un pepino. Los pepinos contienen fibra, azúcar, mucho potasio, calcio, vitaminas B y C. Gracias a esto, los pepinos limpian eficazmente el cuerpo de colesterol, ralentizan el proceso de envejecimiento y normalizan el metabolismo. Ahora utilizaremos un manojo de perejil. El perejil es rico en carotenoides que ayudan a proteger los ojos y promover una visión saludable. En particular, la luteína y la ceaxantina pueden prevenir la degeneración macular relacionada con la edad, que es la principal causa de ceguera. Agrega 200 mililitros de agua. La mezcla debe filtrarse a través de un colador. Coloque el pepino y el perejil restantes en un plato. Agrega una cucharada de jugo de limón. Beba un vaso una vez al día. Con ayuda de un paño o gasa, puedes esparcir el pepino de manera uniforme sobre la superficie de la tela. Esta es una excelente manera de descansar la vista. Aplica estas compresas de pepino durante 10 minutos. Gracias.